Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. De nuevo, como ya vieron en el título, en este video voy a estar pintando un dibujo utilizando crayones de cera o crayola. Bueno, esto de acá. Esto no creo. Vi este TikTok en donde la chica los usa de una manera que yo nunca me hubiera imaginado. Puede mejorar muchísimo la calidad del dibujo, así que vamos a probarlo. Pero antes vamos a hacer el boceto, como siempre. Y bueno, para los que me preguntan, el cuaderno que voy a utilizar en esta ocasión es el Strathmore Vision o Visión o no sé. Y bueno, en teoría este papel es para acuarela, pero lo utilicé porque la textura es bastante ligera. Bueno, con esto me refiero a que no tiene tantos poros o tiene tanta textura, porque si pusiera el crayón de cera encima de una hoja con mucha textura, solo se marcarían los surcos, ¿me entienden? No se marcarían los agujeritos que tiene y eso no nos ayudaría para que se vea bonito el resultado. Y la verdad es que desde que compré este papel dejé de utilizar el que usaba antes, que era el Strathmore Amarillo, que tenía bastante textura y depende para qué quiera usar cada cosa. En unas cosas se ve mucho más bonito, que tenga mucha textura. Y para otras cosas no tanto, es cosa de para qué lo queramos. Y bueno, vamos a comenzar a pintar. Como pueden ver, estoy utilizando un morado, lila, violeta, no sé, nunca he aprendido la diferencia de esos colores. Pero bueno, lo que estoy haciendo con esto es marcar las zonas oscuras como la ceja, remarcar un poco el delineado de los ojos y las pestañas. Y me va a servir mucho para dar un avance y ubicar las sombras desde el inicio, como ya les he dicho en otros videos. El morado me ayuda bastante, como les dije, a ubicar en donde va a haber sombra, en donde va a haber luz, para dar un poquito de profundidad de cierta manera y no estar pintando a ciegas. Porque si yo tomara un color amarillo, un color rosado para el rubor y todo eso, y no ubicar a las zonas con sombra antes, se me haría muy complicado ir dándole forma al dibujo. Pero al colocar un color morado que no es tan fuerte o tan marcado, como un color negro o un color café, por ejemplo, va a terminar desapareciendo, pero al inicio me va a ayudar bastante y me va a ahorrar muchísimo tiempo. Así que es un tip que les puedo dar si ustedes no saben cómo comenzar un dibujo. Ubicar las zonas oscuras con un color oscuro como el morado, el azul, el rojo, el verde también. Y si sienten que se pasaron y no quieren que se vea en el resultado final verdoso, morado y todo eso, tienen que utilizar el color complementario en el círculo cromático. Para de cierta manera neutralizarlo y que no se vea tanto. Como pueden ver acá lo que estoy haciendo es aplicar un poco de magenta en los ojos. Lo que voy a hacer es oscurecer bastante el ángulo externo del ojo para que parezca que tiene sombras de ojos o lo que sea bastante oscuros en esa parte. Como el set de crayola que compré solo tiene colores básicos, lo que voy a hacer es comenzar a pintar con amarillo, rojo, azul encima de todo, como ustedes pueden ver en la pantalla. El azul lo estoy utilizando únicamente para desvanecer un poco el tono naranja que tenía la piel en ese momento porque mi objetivo era dar un aspecto más neutro y no tan saturado. Y lo mismo hice en los labios, como pueden ver estoy aplicando verde para disminuir un poco la saturación del rojo y que se vea más café o más oscuro, ustedes me entienden. Vean, la verdad me gustó bastante pintar con crayolas, creí que iba a ser más complicado o que el resultado se iba a ver como más rústico y menos detallado, pero la verdad da bastante oportunidad de hacer detalles. Como les dije al principio, esta hoja tiene poca textura, pero aún así tiene textura, porque es para acuarela y es gruesa, áspera y eso. Pero si ustedes quisieran que no se vean esos puntitos blancos, podrían intentar utilizar una hoja como la Stratmore Café que utilicé antes, una hoja para impresora, la de siempre, la más básica que tenemos en la casa. Pero un problema que le encuentro a estas es que no te permite hacer tantas capas o saturar tanto la hoja porque no tiene textura, entonces el crayón va a resbalar prácticamente y no se van a poder hacer tantos degradados como se puede hacer en esta hoja aquí. Como ven, ambas tienen una desventaja o ventaja según lo que a ustedes les guste. Y bueno, al inicio del video les mostré esta cajita de crayones que se ve como más antigua, según investigué, es como de 1970 o algo así. Lo conseguí en una tienda de segunda mando en donde a veces se pueden encontrar cosas antiguas, no estoy seguro de la fecha, si alguien sabe puede dejármelo en los comentarios, pero quise compararlos en este video porque siempre he pensado que a veces las fórmulas van cambiando con el paso del tiempo. La verdad les di algo bueno y algo malo. Lo bueno es que al tener más cera se impregnan más en la hoja y dejan menos textura y lo malo es que son un poco más claros de lo normal porque tienen mucha cera, cosa que no te va a gustar si ves el color en el crayón y pinta diferente en la hoja. Pero son crayones para niños, no están fabricados para uso profesional, así que su objetivo lo cumplen bastante bien. Y bueno, como vieron al inicio del video, este está patrocinado y en esta ocasión es por Zagro. Pero bueno, ¿qué es? Es un sitio para crear páginas web y tiendas en línea de manera bastante intuitiva, es decir que no necesitamos conocimientos previos de diseño web ni nada de eso. Y bueno, hay tres formas de crear tu página web. La primera que vamos a utilizar en este momento es utilizar una plantilla. En este caso elegí la plantilla de portafolio y en ellas elegí la que más me gustara. Este portafolio me va a ayudar para distintas cosas, como mostrar mis trabajos a marcas que quieran trabajar en el canal, por ejemplo. Y bueno, lo que voy a hacer acá es seleccionar las fotos que yo quiera, en este caso mis dibujos. Y como pueden ver en la pantalla, aquí la plantilla trae la estructura de todo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar las fotos que están ahí por las fotos que queremos, colocar el texto. Podemos modificar el tamaño de todo, los colores. La plantilla simplemente es como para comenzar, pero ustedes pueden modificar lo que ustedes quieran. Acá estoy haciendo un apartado sobre mí, mis redes sociales, mi correo electrónico y todo eso. Y esto mantiene bastante ordenada la página porque está la página principal y aparte hay botones que te mandan a otras pestañas, es decir, no todo va a estar en el mismo bloque. Como pueden ver aquí tenemos la página principal, más trabajos míos que dividí por secciones como lápiz, acuarelas digitales y una sección para conocer más sobre mí que es esta que está apareciendo acá. Y así pueden agregar las que ustedes quieran. La segunda opción es un generador automático en donde vamos a elegir el tipo de página que queremos, el texto y lo que no queremos y nos va a generar automáticamente una página que podemos comenzar a trabajar en ella. Aquí ya trabajé y edité esta página, pero se la dejo para que puedan ver todo lo que se puede hacer. Por cierto, Zyro es una de las plataformas para creación web más accesibles que hay. Las páginas cargan muy rápido, ya saben que les voy a dejar los links a las mías en la descripción para que puedan ir a echarles un vistazo. Y hay atención 24-7, es decir, no se tienen que preocupar si existe algún problema. Y bueno, si quieren utilizar Zyro para crear su página web o su tienda online, les voy a dejar este código que aparece en la pantalla y también un enlace, pueden utilizar cualquiera de los dos para obtener un descuento exclusivo, un dominio personalizado y tres meses gratis con cualquier plan anual que ustedes elijan. Así que ya saben, si quieren aprovechar, les dejo mi código o el link en la descripción. Y bueno, como pudieron ver, estuvimos avanzando en el dibujo mientras les hablaba de Zyro. Acá lo que estoy haciendo es esta parte del pelo que está un poco rara y la razón de esto es que la referencia que tomé es Maddie de Euphoria en este capítulo que pueden ver en la pantalla. Y creo que tenía unas trenzas arriba o una de adema que le repartía el pelo de esa manera peculiar, así que traté de representarlo lo mejor que pude. Espero que entiendan el concepto y mi idea, pero igual les dejo esta foto para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Porque quizás solo yo lo estoy entendiendo. Pero bueno, como pueden ver, estamos en la parte final. Estoy acá pintando de negro el traje. Le puse un fondo morado para que no se vieran tanto los puntos blancos de la hoja y también para no sobresaturar de negro, sino que se viera un tono distinto. Vean, este es el resultado con los crayones de cera crayola. La verdad es que me gustaron bastante. Pintar con ellos es muy bonito porque son bastante suaves, entonces no hay que hacer mucha fuerza, no se te cansa la mano ni nada de eso, así que está bastante bien. Pero el último paso, como vieron en el TikTok, es utilizar una secadora de pelo para mezclar todo. Yo voy a utilizar esta pistola de aire caliente, que es lo mismo tirar aire caliente, solo que más caliente. Pero no voy a frotar con el dedo porque voy a arruinar todo el degradado bonito que hice. Simplemente que se vaya derritiendo todo, porque como saben es de cera, entonces se derrite. Para ser bien honesto, no vi ningún cambio. Ah bueno, te me cuidas, no está pasando nada. Solo se me arrugó toda la hoja. Y bueno, como pueden ver este es el resultado final. Va a estar publicado en mi Instagram en unos días por si quieren ir a echar un vistazo y seguirme. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben que nos vemos en una o dos semanas. Así que eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.